El gobierno del presidente Nicolás Maduro negó el viernes que exista una crisis humanitaria en Venezuela. Según el ministro, el tema ha sido usado por gobiernos xenofóbicos y racistas. Además, en su primera declaración pública sobre la migración masiva desde su país, Maduro invitó el martes a los venezolanos a dejar el esclavismo y regresar, prometiendo que el plan económico que arrancó el 20 de agosto salvará al país. Y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que se han sometido luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, les digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria. Pero en la mayor crisis migratoria latinoamericana en décadas, miles de venezolanos han huido a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina ante la falta de comida y medicinas. En Brasil, Perú y Panamá ha habido brotes xenófobos en la población local que ve amenazados sus empleos y servicios básicos. Excepto por Costa Rica, los países centroamericanos pusieron visas a los venezolanos, incluido el aliado Nicaragua.